¡Hola Cucolcitos! Espero que hoy estén muy bien. Estamos 31 de diciembre y ahorita estamos... Bueno, estamos cerca dentro de mi casa porque la esposa se le olvidó algo, pero ahorita vamos en camino a un parque de hielo. Sí, así como se escucha, un parque de hielo. Y espero que la pasemos muy bien. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Y 10, como ya me trabaja mi esposo. ¡Ah, mire! Hay una cantidad de carros. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y como el parque queda enfrente del trabajo de mi esposa hoy día, el parque dio el carro de ese lado. Porque si no, no hubiéramos conseguido porque... Porque miren la cantidad de carros que vienen de ese lado. Es increíble, en serio. ¡Wow! Mucha gente. ¡Ahí hubo! Y estamos felices de trabajar aquí 10, porque gracias a eso parquemos el carro allá. ¡Wow! En serio, mucha, mucha gente. No me imagino cómo estará adentro. En serio, me siento, pero... Es que hace frío. Así que si ven, ¿qué se hace? Me tiembla la mano es por el frío. Miren, todavía hay un poco de nieve por aquí. Miren. ¡Nieve! 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 Nieve! ¡Nieve! ¡Nieve! Ahí es el parque... De agua. Sufimos. Con los amigos y vengan de mi esposa. Oh, trauma. Trauma. ¿Qué es un trauma? ¡Oh! ¡Guau, qué lindo! Estas son los perritos que trabajan para el parque. ¡Wow! ya llegamos esta es la entrada mucha gente hace mucho frío tengo mis manos congeladas tienes un blanco, ¿por qué no usas un blanco? un poco si, tienes los guantes, usa los guantes tienes razón, debería usarlos ¿puedo usarlo ahora? no 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 es que si usas, no puedo usar el celular tengo que molestar no, no no es que si, tiene que estar chau 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 para los huevos esta rostrando ¡Miren! 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 ¡Hielo! ¡Vamos a caminar sobre el hielo! ¿Es fácil? ¡Miren! 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 ¡Loscom Corpsos del Cristo! ¡Estén... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Y los cascos es por seguridad porque la mayor parte del suelo, del piso es de hielo. Al menos la parte que ustedes ven allí están los niños jugando, eso es hielo. Entonces si te resbalas o algo, entonces ahí está. Así que bueno, vamos a ver, a divertirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está listo! Están ligados por los protectores de animales los perritos no están sufriendo aman correr, ahorita lo aman demasiado, le dan alimento mientras están descansando ahorita están descansando, le dan aguita, así que ustedes pueden ver que cuando ya escuchan el sonido que van a salir se emociona y gritan ya quieren salir miren, quieren salir y les encanta correr y no se preocupen no los están maltratando, los están acariciando lo mejor, en serio miren, ahí lo están acariciando a los perritos, ¿si ven? ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Ya estamos listo! ¡Wow! ¡Qué emocionada! es la primera vez que voy a hacer esto en serio, es la primera vez ¡Wow! ¡Sí! ¡Mire! ¡Wow! 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 ¡Están demasiado happy! ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Son fuertes! ¡Es tan fuerte! ¡Para 2,0! ¡No! 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 ¡Para 2,0! ¡No! ¡Ne! ¡No! ¡Waah! ¡Honye! ¡Juny! ¡Wuaah! ¡Muaaah! ¡Waah! ¡Muaaah! ¡Woooh! ¡Wooo! ¡Honkorea! ¡Woooh! ¡Wooohhh! ¡Oh! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Que bonito! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No entiendo! Esto fue increíble, en serio. Es mi primera vez que hago esto y me encantó. Me fascinó, en serio. Lo amo muchísimo. ¡Wow! Lo mejor, lo mejor. Ahorita vamos a ir a otro lado a ver qué hacemos. Todavía no lo puedo parar de pedir, en serio. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Aquí me puedo caer, me puedo resbalar. Está bien resbaloso. Qué emocionante, en serio. Si vienen a Corea y vienen a invierno, les recomiendo que hagan esto. En serio, les recomiendo millones. ¿Conan es el nombre de los doggies? Quizás. Porque el chico decía, ¡Conan! ¡Conan! ¡Nosotros! ¡Conan! 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 ¡Wow! En serio, fue muy muy divertido. ¡Muy divertido! ¡Ya miren! Probablemente vamos a hacer esto. ¡Wow! ¡Wow! Bueno chicos, así termina nuestro paseo en este parque. Ahorita vamos al mercado a comprar algo de comer para la cena. Y de ahí vamos a celebrar el fin de año juntos. ¡Let's go! ¡No! ¡No! Miren, ahorita estamos en el mercado. Y estos cangrejazos que ven aquí, que parecen monstruos, valen $150 dólares. Un cangrejo así. ¡Wow! Miren. ¡Wow! ¡Qué grandote! Ya está. Miren, ya hemos comprado esto. Probablemente hagamos carne, pato. ¡Oh! ¡Oh! Compramos también la comida para la semana. Y las frutillas, las frutillas más caras de la vida. Costaron $15 dólares. No sé por qué están tan caras, pero bueno. Helado, como siempre, Tati come heladito. Eso es cholapán. Y hoy día creo que vamos a hacer carne, pollo no. Solamente carne, cerdo y patito, que compramos patito para cocinar. Y choricito. Este es el cerdo. Como Sankyok-san. Tocino. Y mi esposo quiere comer sashimi. ¡Hijo! 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 Está muy caro dice, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál fue el último día? ¡Hijo! 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 Pero bueno, es el último día, así que no importa los gastos, ¿no? Último día del año. ¡Hijo! Y ahorita compramos las uvas, que es para pedir los deseos de las 12 de la noche. A pesar que no vamos a quemar viejo, pero bueno, vamos a pedir los deseos de la medianoche. Con las uvitas. ¡Uvitas! Y le compramos el champán. El champán para la noche. ¡Estaba rico! Oiga riquísimo. Yo me voy a emborrachar con eso, en serio. Estaba súper rico. Tiene un sabor exquisito. En serio. Espera, ya les voy a enseñar. No sé si porque sea coreano. Ah, esta. Tiara. Se llama Tiara. Wow. Deliciosa. En serio. La chica nos hizo probar y estaba delicioso. Mi juguito. El que siempre compro. Juguito, juguito. ¡Adiós dieta! Saben, en Corea no dan funda, pero dan este tipo de cajas para que... Bueno, sí dan funda, pero en este mercado dan cajas para nosotros poder llevarlo a la casa. Miren, y así quedó nuestra cena de fin de año. ¡Feliz año! 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 ¡En Corea! ¡Con los petardos! ¡Oh! ¡I'm so excited! ¡I'm so emotional! ¡Muy emocionada! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Miren qué bonito! Escribir Tati Gracias a todos Y chicos, aquí estamos todavía mis esposa van a prender 5 de los chispiadores Wow, 5 de una sola vez Oh, toque, toque Wow, wow, wow 5 Yo ahora te enseñó Wow Happy New Year Feliz Año Nuevo Wow, wow Y se terminó tan rápido Wow Wow, amazing Estamos ahorita en un parque Íbamos a ir, pero no se sabe oscuro Íbamos a ir a A una escuela, pero no se pudo Porque estaba cerrado, así que venimos al parque A cerrar el ajo Vamos a hacer más trelajo Vamos a hacer más trelajo Wow ¡Feliz Año! 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 ¡Añan! ¡Feliz Año!